punto cinco FM, me gusta más. Yo escucho Radio Policía Nacional ochenta y nueve punto cinco, me gusta, me gusta, me gusta más, qué bueno que estén con nosotros disfrutando de buenas canciones, un abrazo para Jefferson Zamora que nos está viendo en Facebook. Aquí está Sofía Castro junto a mi Rodríguez, esta canción, esta canción me gusta, se llama amor, ¿Cómo? Escúchala ahí, escúchala de fondo. Desde San Juan de Pasto, yo escucho Radio Policía Nacional ochenta y nueve punto cinco, me gusta más. Pues Miley Ceros nunca pudo hacer. Bueno, estos chicos son geniales, Sofía Castro y Amel Rodríguez son youtuber, de todo, hacen videos en YouTube, en fin, cantan de todo. ¿Cómo? 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 Y no hay nada que ver, ¿Dónde lo tienes? ¿Dónde lo siempre me confundo cuando te inspira el arte? Vamos con música, yo sigo escuchando Radio Policía Nacional ochenta y nueve punto cinco, me gusta más, oiga, un abrazo para los que no están siguiendo en Instagram, como carlos popayanere, carlos popayanere. ¿Cómo? Vamos con música. Aquí está completique esta canción, Sofía Castro y Ame Rodríguez, esta canción se llama Mor, 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 Mor.